El grupo de investigación, conocimiento, filosofía, ciencia, historia y sociedad quiere invitarlos al tercer coloquio de filosofía de la ciencia que se va a realizar el día 19 de abril en las instalaciones del edificio de extensión en el auditorio 1 del segundo piso. Vamos a tener a invitados nacionales e internacionales las profesoras Manuela Fernández de la Universidad de los Andes Olga Varela de la Universidad UPB el profesor Carlos Andrés González de la UPB también el profesor Vicente Raga de la UDA y el profesor Godfrey Guillaumín de la Universidad Autónoma Metropolitana Itztapalapa. Están cordialmente invitados, anímense a ir, va a estar bastante bueno.